Esta mañana, de acuerdo a lo previsto, quedó inaugurado el edificio donde funciona, por lo menos de manera momentánea, la unidad operativa de la Guardia Rural Los Pumas en Villa Constitución. Se trata del edificio ubicado en calle Urquiza y las vías del ferrocarril, pensado originalmente para albergar a los afectados por inundaciones, comúnmente llamado refugio para inundados. Bueno, la unidad operativa de la Guardia Rural Los Pumas, desde hoy, ya tiene asiento en Villa Constitución, esta delegación, y funciona en el refugio para inundados de Urquiza y las vías. Esta mañana se llevó a cabo el acto inaugural, contó con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Jorge Laña. Vamos a compartir el momento en que el funcionario provincial hacía uso de la palabra. Es una gran alegría estar aquí en Villa. Muchas gracias, Jorge, y tu equipo por el trabajo mancomunado que hacemos. A Emise Chimenti, nuestra jefa de policía, a los jefes de prefectura, a las entidades intermedias, a nuestros policías rurales, a mi equipo, Diego Yuma, Jassi Capitanelli y Bruno Rossini, que van a estar trabajando aquí, concretamente en la mesa que hemos inaugurado aquí en Villa Constitución. Recién me reuní con productores, para mí es una alegría. Yo soy nacido y criado en el campo, soy bisnieto de productores pequeños, de paraje Raviola, por allá por el sur, que todavía es conocido por sus cenas y bailes. Nos quedó el club y la escuela en ese paraje, pegadito a Murti. Soy un hombre que está muy vinculado al campo y cuando llegamos al ministerio nos encontramos con una paradoja, concretamente con la Guardia Rural Los Pumas. Un gran trabajo de personal, muy poco personal, muy pocos elementos, para una provincia, vaya paradoja, que basa su riqueza en el campo y en la industria ligada al campo. Con millones de hectáreas y con algunos destacamentos de la Guardia Rural Los Pumas, desperdigados por la provincia, y esto no tiene que ver con un partido, viene de años, no hablo de la administración anterior. Omar Perotti, nuestro gobernador, es una persona que tiene la producción aquí en la cabeza, nos dijo a nosotros, hay que mejorar la policía, por supuesto, pero hay dos áreas que están muy descuidadas, el área rural y el área vial. Había unos 500 policías de la Guardia Rural Los Pumas y alrededor de 400 y pico de la vial, en tres turnos de 130, 140 personas, para miles de kilómetros de rutas que tiene nuestra provincia. Y nos pusimos a trabajar en ese sentido, y tengo una gran alegría porque hace no cumplí dos meses como ministro y voy a inaugurar tres destacamentos de la Guardia Rural Los Pumas, hace poquito en Villa Italia, al lado de Rafaela, hoy aquí, y en los próximos días en Firmat, allá en el sur, en mi departamento general López. Tenemos un nuevo paradigma y unas nuevas circunstancias en la vida, ¿no? La pandemia ha generado una crisis mundial que toca más a los países menos desarrollados. No es una disculpa, es una realidad. Esto ha generado un mayor empobrecimiento, un hastío, dolor, miedo, y por ende mayor desigualdad y por ende mayor inseguridad. Lo decía bien Jorge, esto no se arregla con más policías y patrulleros, que es lo que tenemos que hacer, sino con un Estado presente, un trabajo común entre los gobiernos locales, nación, provincia. En tal sentido, nosotros vemos la seguridad desde lo local. Generamos una mesa aquí y nos juntamos periódicamente para diseñar lo que es la seguridad de Villa y de la región. Esas mesas generan a su vez otras submesas, como la mesa rural. Lo digo porque hoy tuve un encuentro pequeño, apasionado como somos los del campo. Hablamos fuerte, expresamos nuestras ideas y ya generamos la mesa rural de la zona. Ya Bruno Rossini se está juntando con Tato, de Federación Agraria. Como lo hicimos con Carfé, lo vamos a hacer con Federación Agraria, que ocupa a muchísimos productores, pequeños y medianos, y que ocupa a los productores que más viven en el campo y que más problemáticas padecen con el delito rural. Entonces, y con las disculpas que les presenté, quizás deberíamos haber hablado antes, me disculpé porque, como dije, hace menos de dos meses que estoy en el cargo. Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a mejorar la seguridad rural. Tenemos un nuevo concepto, Diego Yuma estuvo explicándolo. Le vamos a agregar al trabajo incansable que hacen nuestros policías una unidad de inteligencia criminal que no tenía. No hacía inteligencia la Guardia Rural Los Pumas. Trajinaba, trajinaba y trajinaba kilómetros y no había una unidad especializada de inteligencia. Hoy la hemos conformado. Y no solo eso, hemos, una firme decisión del gobernador de hacer una gran inversión con el dinero de todos los santafecinos en comprar tecnología. Se habla de drones y parece de ciencia ficción, pero no lo es. Tenemos en marcha una licitación, que si Dios quiere la vamos a culminar este año, y al trabajo rural que hacen incansablemente por los caminos los agentes, le vamos a agregar drones que van a ser una aerointeligencia, van a estar vigilando distintos tipos de drones, incluso una especie de helicópteros no tripulados que estamos desarrollando con INVAP, que es una empresa orgullo nacional, que hace reactores nucleares, hace radares. Santa Fe es la primer provincia que firma un convenio con INVAP, no solo para desarrollar estos drones, que van a ayudar mucho en el delito rural. Ustedes no saben la capacidad que tiene de cubrir extensas hectáreas, cantidades enormes de hectáreas y ayudar, ir ahí donde se va a producir el delito. Va a trabajar mucho mejor en la prevención la guardia rural. El INVAP desarrolla estos drones y además firmamos un convenio de capacitación y colaboración permanente, como estimo vamos a firmar confederación agraria de la zona. Yo no dudo que el trabajo de la seguridad, que es un trabajo duro, difícil en estos tiempos de mucha estrecheza económica, de mucha desigualdad, se tiene que hacer de abajo hacia arriba y se tiene que hacer con los protagonistas. Vale mucho la opinión de los protagonistas, así como la de un vecinalista, la de un productor rural, la de un comerciante, la de una persona que tiene una industria. Estamos en una encrucijada muy difícil en la Argentina y tenemos que salir con la ayuda de todos. Nosotros tenemos la responsabilidad, no nos sacamos ningún lazo, somos los responsables de la seguridad en la provincia de Santa Fe. El gobernador es quien conduce a través de su ministerio de seguridad a la fuerza policial. La fuerza policial tiene que obrar en consecuencia, obedecer esos mandatos y aplicar sus saberes para que todos vivamos un poco mejor. Estamos padeciendo tiempos de mucha angustia para que los políticos iniciemos riñas de gallo por tonterías. Las políticas que hay que hacer son políticas de Estado. Yo no voy a venir a debatir aquí ni en ningún lado con políticos que no quieran sentarse a discutir sobre la seguridad. Tenemos tres leyes en la legislatura hace más de un año que siempre había un pretexto para no discutirlas porque el otro ministro hablaba mucho, porque le gustaba el tuit, porque no sé. Este ministro fue de ocho años diputado, así que conozco a la mayoría de los que están ahí en la legislatura y ojalá nos convoquen a discutir ideas. Esas tres leyes que van a modernizar a la policía de Santa Fe no son la Biblia. Se pueden modificar. Lo peor que puede hacer un político es negarse y decir no, me planté, me llevo la pelota, en términos futboleros. Tenés que proponer otras ideas si no estás de acuerdo con lo que propuso el otro. Y le vamos a agregar una cuarta ley, que es la ley de seguridad privada, que es muy, muy importante para todas las comunidades. Ha crecido mucho la seguridad privada en Santa Fe, no tiene ninguna ley que la controle. Desde las grandes empresas que cuidan a los bancos, a las pequeñas que cuidan los lugares de entretenimiento y que a veces tenemos tristes noticias de personas incluso fallecidas porque no se sabe quién es quien te esté cuidando, cuidando a tu hijo en ese centro de diversión. De eso también queremos discutir en la legislatura y ojalá en los próximos días eso se concrete y discutamos ideas. Me van a tener seguido en la medida de mis posibilidades recorriendo esta ciudad y otras. No me gustan los escritorios, toda mi vida he trabajado en la calle, con las entidades. Mi último trabajo fue en Venado Tuerto, en la Secretaría de Gobierno, así que siempre tuve contacto con entidades, vecinalistas, con la policía, con la justicia, a quien le pido mucho mayor compromiso. Esta pata de la seguridad no es solo policial, la otra pata es la justicia. Necesitamos un gran compromiso de la justicia porque también tiene que ver con la inseguridad de cómo encara a un juez o un fiscal un tema, ¿no? Si una persona robó 20 bicicletas y resulta que tiene 20 encubrimientos y sigue caminando por la calle robando bicicletas, eso hace a la inseguridad. A mí no me cuenten que la justicia no tiene que ver con la inseguridad, como piensan muchos jueces, de que a ellos les llega el delito ya consumado, ¿no? De su accionar depende si vamos a estar más o menos seguros. Así que muchísimas gracias por su atención, por escucharnos, por comprender. Y desde ya nos ponemos a trabajar en la temática rural puntual dentro de la mesa que hemos conformado aquí con Jorge Berti y su equipo. No solo por el tema rural, sino que vamos a ir atacando cada una de las problemáticas que aquejan a esta región tan productiva y tan vasta que es la zona de Villa Constitución. Muchísimas gracias y que tengan todos una muy buena mañana.